Roma se había establecido como una gran potencia en la península itálica, pero todavía no había entrado en conflicto con las potencias militares del mediterráneo, es decir, contra Cartago y los reinos griegos. El sur de Italia se encontraba bajo el control de las colonias de la Magna Grecia, que anteriormente eran aliadas de los amnitas. También habían algunas colonias cartagineses en el sur de Italia, y los conflictos con la Magna Grecia eran un hecho común. La continua expansión de Roma hizo surgir el inminente conflicto. En el año 282 a.C., la ciudad de Turios le pidió ayuda militar a Roma para terminar con la amenaza de los lucanos. Roma envió una flota al Golfo de Tarento. Tarento atacó la flota, hundiendo cuatro barcos y capturando a uno. Los romanos enviaron una delegación diplomática a pedir compensaciones, pero las conversaciones fracasaron. Los Tarentiros solicitaron la ayuda de Pirro, el rey de Épiro, quien aceptó asistir a los Tarentiros. Dos años más tarde, Pirro desembarcó en Italia, acompañado por un gran ejército de 25.000 soldados. En el suelo itálico se les unieron varias colonias griegas y una gran parte de los amnitas que se había revelado contra el control romano. Además, estaban apoyados por las falanges del rey macedonio Ptolomeo Seraua y por la ayuda económica y marítima de Antíoco I Soter, el rey de Sitio. También recibieron la ayuda de Antígono II Gónatas. Un ejército romano, al mando de Pulio Valerio Lévino, presentó batalla con los Sepirotas. Las dos fuerzas se enfrentaron duramente hasta que Pirro ordenó cargar a los elefantes provocando la retirada de los romanos. No se sabe bien el resultado de aquella batalla, pero se estima que 7.000 romanos perdieron la vida, mientras que en el bando griego hubo unos 4.000. Esta batalla, si bien fue una derrota para los romanos, demostró que a la república de Roma había que tomarlo en serio. Pirro esperaba que las tribus itálicas se unieran a él en su rebelión contra Roma. Sin embargo, solo se le unieron unos pocos pueblos. Durante dos días, el general romano Publio Deciomus intentó aprovechar el terreno de las colinas de Apulia para reducir la efectividad de la caballería y de los elefantes, pero no consiguió detenerlos. Las legiones romanas y las falanges macedonias entablaron combate, hasta que una carga de elefantes, apoyado por la infantería ligera, logró romper la línea romana. Tras rechazar a la caballería romana, los elefantes volvieron a cargar de inmediato contra la infantería, al mismo tiempo de que Pirro cargó con su guardia personal para así poder completar su victoria, y los romanos se retiraron a su campamento. Esta batalla dejó un saldo de 6.000 romanos muertos por una 3.500 bajas del ejército de Pirro. Según Plutarco, las victorias de Pirro, a tan costo elevado número de su propia fuerza, le llevó a decir algo como esto, otra victoria más como esta y todo estará perdido. De allí viene la famosa expresión victoria pírrica. A pesar de las victorias, la posición de Pirro en Italia era insostenible, y por ello negoció la paz con Roma, a través de su embajador Cineas. Pero el senado romano, exhortado por Apio Claudio, rehusó toda negociación mientras Pirro siguiera en suelo itálico. Finalmente, la balanza de la guerra comenzó a inclinarse a favor de Roma cuando ésta firmó una alianza de apoyo mutuo con Cartago. El rey griego, al sufrir unas pérdidas inaceptables en cada batalla contra los romanos, y al no lograr encontrar más aliados en Italia, Pirro se fue de la península para comenzar una campaña en Sicilia contra Cartago. En el 278 a.C., Pirro desembarcó en Siracusa con el apoyo de los griegos sicilianos, y permaneció allí dos años gobernando hasta que decidió asediar la ciudad de Lilibea. En la batalla, Pirro logró expulsar a varios cartagineses de algunas posiciones, pero tuvo que abandonar el asedio debido a los refuerzos que Cartago recibía constantemente por el mar, pues el imperio cartaginés, o el imperio púnico como le decían los romanos, era el que poseía a la flota más fuerte del mundo. La campaña de Pirro en Sicilia fue un rotundo fracaso, entonces retorna a Italia para enfrentar a Roma nuevamente. En el año 275 a.C. se enfrentó a los romanos en la batalla de Beneventum. Los romanos ya tenían planes y nuevas tácticas para enfrentar a aquellos poderosos elefantes de guerras. Entre ellas estaban las flechas de fuego y los golpes con rocas grandes a las cabezas de los elefantes. Si bien aquella victoria estratégica de Roma no fue decisiva, tantos años de campaña habían agotado el ejército de Pirro, y este tuvo que abandonar Italia y su campaña. Roma había demostrado que era capaz de ser frente a las potencias militares mediterráneos, y rápidamente tomó el sur de Italia y luego fundaron varias colonias en el sur para asegurarse el dominio de Italia, y además comenzaba a gozar de una gran reputación militar. Pero al poco tiempo, Roma empezó a mirar más allá para expandirse fuera del suelo italiano, y como en el norte se encontraba la frontera natural de los Alpes, la mirada se inclinó hacia Sicilia y a las islas del Mediterráneo. Esta política llevó a Roma al conflicto con su antiguo aliado, el Estado Cartaginés.